La derecha, a mí me gusta decir, la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es el proyecto de quitar derechos, de ajustar, y ahora se agrega de si hace falta para ajustar, reprimir. Como pasó en Jujuy, te lo mostraron ya con todo. Por eso, yo creo que hoy es muy claro, y eso también cuando Cristina habla de contexto, de situación, que habla, hoy dio una explicación de cómo se fue forjando lo que hoy son las candidaturas, pero ese contexto es un contexto donde Cristina está proscripta, donde tenemos al FMI con revisiones periódicas de un acuerdo que firmó Macri, todavía los pagos estos que se están haciendo son los que había acordado Macri. Lo que pasa es que el FMI ahora hace un desembolso previo a cada uno de los pagos, pero el FMI nunca, pero nunca echó atrás ni siquiera en términos de cronograma el desastre que hizo Macri.